El gobierno, su gobernabilidad y la sociedad civil. Y en ese sentido, creemos que ante una crisis del Estado del Derecho, como hoy vive en el Estado de Puebla, sí creemos de manera rotunda que debe renunciar de manera inmediata el señor Capundo Rosas, secretario de Ciudad Pública, y también el licenciado Maldonado Venegas, secretario de Gobernación. Hoy, creemos que ante la situación de que hay una investigación... ...de izquierda estatal del Partido del Trabajo, Pilario Gallegos Gómez, de la Federación de Asociaciones de Ciencias de México, secretario estatal del Partido Nacional. Quiero presentar al licenciado José Guadalupe Sánchez Jiménez, del Movimiento de Renovación y Cambio. Quiero presentar al profesor Jorge Méndez, dirigente estatal de Izquierda Democrática Nacional, y una servidora, Guadalupe Sánchez. Sin más trámites, inicia nuestro compañero Guadalupe. Bueno, compañeros, agradecer su presencia. Bueno, todos sabrán que nosotros somos miembros del Partido de la Revolución Democrática, hablamos del partido y estamos desocupados por lo que sucede aquí en Puebla. En ese sentido, ante la crisis de gobernabilidad y crisis de legalidad que existe en el Estado de Puebla, y en ese sentido, es evidente que nosotros seguimos insistiendo que con la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, da pie a que efectivamente estos sujetos, al estar siendo investigados, no debe haber un conflicto de intereses. Y cualquier gobierno, por sentido común, nos haría renunciar. Y en ese sentido, también, por su ineficacia política en la manera de llevar control de la justicia del Estado de Puebla, también estamos pidiendo la renuncia inmediata del Procurador General de Justicia del Estado y también del representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se ha visto subordinado a las anomalías y a la instrumentalización perversa del Estado de Derecho. Y en ese sentido, sí creemos que... ...la habilidad para atender las demandas de los ciudadanos. Muchos de estos, evidentemente, pues, dejan mucho que desear. Y bueno, ya se ha señalado, es necesaria la renuncia hasta en tanto no se investigue. Pero además, también nos llama la atención que hoy se incorpore al hijo del exgobernador, Mariano Piña Olaya, dándole un premio en el gabinete. Lamentamos mucho, y aquí hay muchos compañeros que vivimos la represión de Mariano Piña Olaya. No hay que olvidar que Piña Olaya fue un represor, asesinó a muchos compañeros, encarceló a muchos otros, muchos otros, inclusive perseguidos todavía, como en el caso de compañeros Sinitrio, que todavía, desde esa fecha hasta ahorita, no está toda libre en su totalidad. Y que hoy en este gobierno, pues, premie, incorporándolo a la administración. Por ello, nosotros sí... ...nos pudiera pasar a cada uno de nosotros, quienes nos hemos estado manifestando en contra de él, por lo que nos pudiera pasar no solo a nosotros, sino a nuestras familias, ya que, en días pasados, el presidente auxiliar de resurrección fue amenazado por el delegado de gobernación directamente en la Junta Auxiliar. Hay las grabaciones que en su momento se darán a conocer, y le pedimos al gobernador que la destitución inmediata del secretario general del gobierno, del secretario de Seguridad Pública y del procurador, ya que las cosas y las investigaciones que se están haciendo referente al caso Chalchihuapan no son claras. Primero dicen que fue un cuetón, después dicen... ...nuestra propia comunidad poblana. Y esto es en función de lo que caracteriza a este gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle, un gobierno autoritario, antidemocrático, excluyente, y que ha venido a agredir al conjunto de los poblanos. No ha habido ningún sector en la sociedad poblana que no haya sido agraviado y reprimido por parte de las políticas de este gobierno. Uno de ellos, que desde el inicio, y ustedes lo recordarán, ha sido precisamente entre ustedes, que representan a la prensa con la famosa ley Mordaza y que implicó para poder guardar el silencio y que no el conjunto de los ciudadanos poblanos los estuviéramos informados y enterados de lo que realiza este gobierno. Pero así ha sido también un sector de los ciudadanos.